ah como herrín mi viejo son saltajes por si va porque vuelve a darme la calma al engañarme por si va que me pierde con una cenita que es mejor que hablarme por si va me pertenece mi amor me pertenece mi amor natural de mi corazón y con plaza mi orgullosidad me pertenece mi amor a donde la voluntad de las que reciben pero nunca la entran en un corazón infiel me pertenece mi amor 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 me pertenece mi amor